Este chico es mío, que rico Austin Palau tuvo una reveladora entrevista con Shirley Arica donde habló de su relación con Flavia, con quien tiene casi 6 meses de romance El cantante dio detalles de su relación sentimental donde él aplica el 50-50, es decir, que divide los gastos con la influencer cada vez que salen o viajan Estamos por segunda vez paseando aquí en Góndola porque nos encantó, de verdad es súper relajante, aparte que es Golden Hour Se podría decir que convivimos porque de la semana que tiene 7 días, pongamos lo que 5 veces a la semana ella se queda o yo voy a su casa y me quedo Se podría decir que sí, es una convivencia, dijo Austin Palau Bueno chicos, el día de hoy vamos a ir a conocer el Museo de Luchas que tiene unos ambientes súper sociables Austin Palau dejó en claro que la cuenta lo pagan a medias, ya que no podría costear todos los gastos y lujos de Flavia Austin dijo así tiene que ser, al ser consultado si pagan mitad mitad, pero explicó que lo hace porque no le alcanzaría el dinero para asumir todos los gastos de su pareja Si es que pudiese tener el poder adquisitivo de algunas personas que a lo mejor perciben más dinero No tendría problema, pero no es mi realidad, mencionó el chico reality Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break ¡Suscríbete!